Hola citizens que tal bienvenidos saludos del sistema Corel hoy les traemos un vídeo que hablará acerca de cómo funcionarán los seguros en star citizen así que quédense disfrútenlo y vamos a ponernos manos a la obra para empezar y como saben los viajes espaciales no siempre son seguros y como cualquier otro activo costoso por ejemplo un automóvil una casa las naves pueden estar aseguradas para evitar una pérdida total en caso de ser destruidas por errores propios por amigos o enemigos en star citizen todas las naves pueden ser aseguradas en caso de su destrucción una vez que adquirimos un contrato de seguro la nave ya está protegida y en caso de ser destruida será reemplazada de acuerdo a las especificaciones del contrato el cual por lo general será el reemplazo del casco equipamiento y armamento de stock o sea si hemos implementado algunas modificaciones en la nave estas con el contrato original no serán cubiertas pero ojo aquí podemos hacer una salvedad la carga que transportemos y todas aquellas mejoras que le vayamos añadiendo a la nave las podremos asegurar por separado en teoría digamos perder una nave tendrá un costo mínimo si el seguro contratado es válido y obviamente está al día tal como suele suceder con un automóvil por ejemplo los seguros que adquirimos para nuestras naves pueden tener diferentes duraciones podemos hablar de tres o seis meses por lo general pero también hay seguros que podemos adquirir en fechas especiales como las llamadas de aniversario los cuales tendrán una duración de alrededor de 60 meses o 72 meses nuestra nave es considerada asegurada por la duración que el contrato indique y ésta será reemplazada si los términos de dicho contrato se cumplen esto último se expresa así refiriéndose al caso del fraude al seguro por ejemplo un fraude al seguro sería algo así como transferir una nave algún amigo y declararla al seguro como robada pirata pirata seguro que ya lo habías pensado por lógica el dinero o estos actos que intenten defraudar a la compañía de seguros estarán totalmente prohibidos y si fueran los atrapados en un acto de fraude nuestro contrato de seguro terminará de manera inmediata pudiendo recibir además sanciones por parte de sí no tranquilos no nos olvidamos del LTI en cuanto al seguro de vida que conocemos como LTI es una forma de seguro disponible para aquellos que compran naves desde su etapa de concepto y el modo Warbone que es concepto y que es modo Warbone ok el modo concepto son aquellas naves que salen mes a mes que no están listas para volar sino que como su palabra lo indica son conceptos para desarrollar a futuro cuando decimos Warbone nos referimos a comprarlas en dicha etapa temprana con dinero real mediante la tienda de RSI estas naves estarán asegurada de manera permanente en cuanto a su cobertura el seguro LTI es idéntico al seguro estándar excepto que no caducará nunca es importante destacar que las compañías de seguros tenderán a hacer que sus contratos de seguros sean validos solo por ciertas razones o partes del espacio que queremos decir con esto aventurarse en territorio extremadamente peligroso y ser destruido puede hacer que tu carga y equipo sean nulos las compañías de seguro son empresas legítimas y te negarán el servicio en caso de ser criminal al perder una nave como dijimos tendrá un costo mínimo pero también un tiempo de reposición el cual variará dependiendo el tamaño de la nave haciendo por ejemplo que una nave como la Starfire lleve más tiempo reponerla que una freelancer otro dato importante a tener en cuenta es que por ejemplo si nos adentráramos hacia un espacio sin ley el seguro se aplica con la nave pero el de la carga y el equipo podría quedar sin efecto así que citizens en resumen hay muchos tipos de seguros lógicamente como cobertura indefinida el LTI sigue siendo el mejor pero recordemos que no será un seguro que nos cubrirá la nave la carga los equipos o las mejoras que le pongamos a la nave ya que estos los tendremos que asegurar de manera independiente así que como recomendación personal les diría que cuando puedan compren una nave en concepto y tendrán esa nave en LTI si no pueden comprarla en concepto la pueden comprar en las fechas aniversarios que suelen ser en los meses de octubre noviembre ahí tendrán ofertas de naves con 60 o 72 meses que son excelentes ofertas también pero como suelo decir siempre no hay mejor seguro que uno mismo así que citizens espero que el vídeo les haya gustado les haya servido si llegaron hasta aquí no olviden darle like no olviden suscribirse si aún no están suscriptos están invitados a hacerlo recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes de facebook twitter y twitch y nunca mejor dicho que para este vídeo citizens vuelen seguro